De la garganta mis lágrimas van a brotar Mis lágrimas van a brotar El grito de gentío, tus hijos te van llevando A la banda de Rosiana donde te estamos esperando Y aunque no puedo pararte, nunca cesaré mi empeño De que te pongan delante Que se empiece a guardar el alma cantándote hasta marcharte